Jason Steyhan, nace el 12 de septiembre de 1967 en Londres, Gran Bretaña. Se trata de un actor londinense que antes de emprender su carrera cinematográfica, trabajó como modelo y destacó como saltador de trampolín, hijo de cantante y bailarina. Debutó en el cine con la película Artículo Bloqueado en 1998. Tráiler en el que interpretó el papel de Bacon. Más tarde, Snack, Cerdos y Diamantes, año 2000, antes de alcanzar la popularidad internacional con el personaje de Frank Martín en Transportador, año 2002. Buena parte de sus películas son de acción e intriga criminal, entre las cuales tenemos Fantasmas de Marte, 2001, El Trabajo Italiano, 2003, Colateral, 2004, Transportador 2, 2005, El Asesino, 2007, En el Nombre del Rey, 2007, donde protagonizó una adaptación de un videojuego. Año 2008, estrenó Transportador 3. El mismo año, pudo ser visto en la Carrera de la Muerte, 2008, Phil en el que interpretó a Jensen Ames, un preso que podía obtener la libertad si participaba en una carrera mortal, junto a otros presidiarios. Los Mercenarios, 2010, dirigido por Sylvester Stallone y rodeado de múltiples íconos del cine de acción, bueno, muchos de los cuales ya pasaditos de años. Un año después, estrenó El Mecánico, 2011, remake de Fríamente, sin motivos personales, película con Charles Bronson en el que simbolizó al asesino a sueldo, Arthur Bischoff. Cinco años más tarde, protagonizó la secuela Mecánico, Resurrección, 2016. El mismo año de Mecánico, Jameson Stahan, protagonizó Blix, 2011, un tráiler basado en una novela de Ken Broome, en el que interpretó a un policía con la misión de atrapar a un asesino en serie de policías. Y también la intriga de acción Asesinos de Élite, 2011, compartiendo protagonismo con Cleaver Owen y Robert De Niro, casi nada. Tenemos la película Parker, 2013, donde hizo pareja con Jennifer López. Participó en la cinta de acción Rápido y Furioso, 7, año 2015, interpretando el personaje de The Car Shop. El mismo año intervino en la comedia Espías, película protagonizada por Melissa McCarthy. Más tarde repitió su presencia en Rápido y Furioso, 8, año 2017. Luego tenemos el año 2018, estrenó Megalodon, 2018, ¿verdad? Película en la que Jameson se enfrentó a un tiburón prehistórico gigante. 2019, junto a Wayne Johnson, conocido como La Roca. Rápido y Furioso, Hawks y Shock, 2019, como les dije. Despierta la Furia, 2021, remake de la película francesa Le Convejeure, 2004, ¿verdad? En la actualidad, Jameson prepara Spy 2, o sea, para este año 2022, secuelas de Espías 2015. Ahora, no todas películas, ¿verdad? En cuanto a su vida amorosa, fue pareja de la modelo y actriz británica Kelly Brown, exnovia del actor Billy Zen. Su actual pareja es la actriz y modelo Rosie Huntington, nacida en 1987, con quien en julio del año 2017, tuvo su primer hijo, al que llamaron Jack Oscar. En febrero del año 2022, nació su hija Isabela. Ha estado practicando artes marciales desde niño, Karate, Kim Boxing, e incluso, Win Chang. Ahora estrena bajo la mirada de la leyenda de las MMA, Bass Routes, y practica Brazilian Jiu Jitsu, porque le trae un poco de paz a su convulsiva rutina cotidiana. Bueno, amigo, esto ha sido un breve paseo por la vida de Jameson Steijan. Espero les haya gustado. No olvides hacer tus comentarios y suscribirte al canal. Gracias.